Para ser candidato que no tiene Casado, que no tienen otros candidatos, que no lo tiene ni Sánchez. Y que no lo tiene Vox, tampoco. Nadie, absolutamente nadie. No sabemos lo que es ese más, porque el más allá que conecta con la gente no se puede averiguar, o lo tienes o no lo tienes, y ese candidato que llega un poco más que el resto es Díaz Ayuso. Eso sin lugar a dudas. Segundo, entiendo que dos años vista de las próximas elecciones poco tiempo nos va a dar a crear un nuevo partido político, a meterle una inyección de dinero, a crear una estructura, a llegar hasta los últimos confines de España y poder presentar candidatos en todos los lados. Con lo cual, el tiempo juega en contra de una posibilidad de una separación de Díaz Ayuso con Casado. Tercero, ¿el centro derecha lo aguantaría? Pues yo pienso que tampoco lo aguantaría. ¿Por qué? Porque en este momento yo creo que o cerramos filas y echamos al psicópata de la Moncloa y a toda su turba, o nos quedamos sin España, porque tenemos dos años por delante terribles, van a ser terribles. No saben atajar la luz, tenemos problemas con el pollo carvajal, hemos tenido el problema de Ceuta. Es un problema detrás de otro los que tenemos, a saber los que nos vienen por encima. De lo que se trata es de salvar a España, no de salvar la derecha o el centro derecha o cualquier partido. Se trata de salvar a España, a los españoles, la bancarrota que nos metemos nosotros, los problemas que se van a derivar de todo eso de paro, de problemas con la energía y todo lo que venga. De eso se trata España, de eso se tratan los que amamos a España, de salvarla. Entonces, claro, yo entiendo que en este momento, y por terminar, lo que tendría que hacer, evidentemente, llegar a ese acuerdo, pero un acuerdo de máximos, un acuerdo donde Casado debe entender también que si él no funciona, tiene que haber un relevo. No que llegue un acuerdo Casado y Ayuso para dejar las cosas como están, que si Casado no funciona en un año y medio, él se quite de en medio. Y tengamos una renovación también por ese lado. Porque no tenemos tiempo, repito, no tenemos tiempo. Son dos años terribles, terribles, donde la izquierda ya lo estamos viendo en Cataluña, ya lo estamos observando en Cataluña. ¿Cómo va a tensar la cuerda? Y lo vamos a ver también, bueno, lo vamos a ver dentro de poco con Enric Paró. Le van a hacer homenajes donde no va a entrar ni la Fiscalía. Es que esto es España, si de lo que se trata es de echar a la gente esta, ya de una vez por todas, y conseguir que España retome otra vez el camino de la inteligencia, del trabajo y de la libertad. Y lo que no podemos tener es alguien que, si no va a funcionar como candidato número uno a la oposición a Sánchez, se mantenga. Yo creo que Casado debe de tener en cuenta que si él no funciona en un año y medio, él se debe quitar de en medio.